Bienvenidos a la Cuenca de Río Nanay, un paraíso escondido en el corazón de la selva amazónica peruana. Aquí la naturaleza cobra vida en su forma más pura y prístina, ofreciendo una experiencia inolvidable para aquellos que buscan aventura y conexión con el entorno natural. Sumérgete en las frescas aguas del río y descubre la belleza oculta de la selva desde una perspectiva diferente. Disfruta de la selva amazónica y descubre la belleza y grandeza de este gran ecosistema, mientras te aventuras a deportes al aire libre. ¡Gracias!